A la plaza no vaya, ahí va, ahí va a riera, ahí va a vallar, riera no valles, riera no valles, que no podes vallar, que a la teva nuvia van a cubrir el mar, él prend la bengala y sombralo en la, disculpen señores que no podes vallar. Gracias. La localitat del nostre país valencià. Bona nit i benvinguts a la gala de les capitals culturals, per fer val de les localitats del país valencià. El públic asiste en d'esta impacient per no menar, les capitals culturals volen soltar un gris ben gran. Vim a ser capital, cura la integridad, capitals culturals, presentan projectes que entornen feina y pagan fe. Pero ven, comenzar, no brecan, cura la integridad, capitals culturals. El xira y el hielo de mal ferit. Gràcies, el xira y el hielo de mal ferit. El vostre regnat ha sigut tan bonic i tan intens culturalment que ja sou capitals culturals de per vida. Enhorabona per portar endavant els vostres projectes i convertir la vostra localitat en una capital de cultura en ebullició. Desitgem i sabem que aquest moviment cultural no acaba així, sinó que ha sigut el punt de partida. Per això us dediquem a aquest moment musical per acomiadar-vos. Gràcies una i mil vegades al xira y al hielo de mal ferit. Olen a l'hivern, que llorades adeu-vos. Al hielo de mal ferit. Vient sense dir adeu-vos. Adeu-vos i alhau. De pata, en motres man, señal, xagos, señal de va. Adeu-vos. Buenas noches y bienvenidas a la gala de las capitals culturales de 2023. Traeis los móviles, veis fotos, sin flash y etiqueteu no. Teatro de la Baja. ¡Atención! ¡Moltes gracias! ¡Moltes gracias! Ahora sí, conoceremos las nuevas capitals culturales de enguño. Y para dar la bienvenida a estas localidades, queremos dar la palabra, primero de todo, al secretario autonòmic de Cultura y Esporte, Timo López. Buenas tardes, honorable consellera Raquel Tamarit, autoritats, veïnes i veïns de Guardamar del Segura, que en sou molts i moltes, así, vecinos y vecinas de Geldo, que también en sois muchos aquí, amigues i amics, benvingudes i benvinguts al Palau de les Arts, un espai que avui, més que mai, és casa vostra. Guardamarencs i guardamarenques, geldanos i geldanes, enhorabona. 2023 és el vostre any. Sou les capitals culturals valencianes. I sé que això ha generat en els vostres pobles una gran il·lusió, com es pot comprovar avui així en una sala que pràcticament hem omplit. Ser capital cultural valenciana és, efectivament, un motiu de molt d'orgull, però també implica una gran responsabilitat. El Coi, Vilafranca dels Ports, Sagunt, Gambia, Potries, Altea i Bocairen van ser fites en un projecte que, any rere any, s'ha pogut consolidar gràcies al compromís dels ajuntaments i a la implicació de la ciutadania. Això ha permès assolir els principals objectius amb què es va idear el projecte de les capitals culturals allà per l'any 2017. D'una banda, portar a totes les nostres comarques propostes culturals d'altíssima qualitat. I d'altra, mostrar al conjunt del nostre país la vitalitat i l'activitat cultural que hi ha als nostres pobles i les nostres xicotetes ciutats. Durant l'any 2022, el Cira i a Ielo de Malferit van celebrar una capitalitat conjunta rica, ambiciosa, innovadora i molt participativa. I per això és de justícia agrair-vos-e-ho així, avui, públicament. I ara us toca a vosaltres, Geldo i Guardamar. Al llarg de l'any 2023 sereu referents per a moltes persones, per a les vostres veïnes i veïns que s'han implicat activament en el projecte, però també per a decenes de creadores i de creadors, per a les persones dedicades a la gestió cultural, per a les indústries del món de la cultura i per al públic en general. Des de Cultura de la Generalitat estem convençudes que passareu la prova amb bona nota. I confiem en això perquè sabem que no partiu de zero. Sabem que compteu amb un magnífic patrimoni cultural i natural als vostres pobles, amb una vida cultural molt rica i amb unes programacions molt diverses que arriben a tota la ciutadania i també a les vostres comarques. De fet, crec que no vos lleve mèrit si dic que en 2023 no només seran capitals Geldo i Guardamar, sinó que també ho seran la Vega Baja i l'Alto Palància, perquè sé que heu estat capaços de contagiar el vostre entusiasme als pobles que teniu més a prop. En aquesta aventura que comença avui, teniu i tindreu tot el suport de Cultura de la Generalitat per planificar i desenvolupar la capitalitat. Sabeu que el reconeixement porta aparellada una dotació econòmica, però també tindreu al vostre abast concerts i òperes que hi seran justament d'ací, d'esta casa, del Palau de les Arts. També sereu seu de diverses exposicions del Consorci de Museus i de l'IBAM, i la ciutadania de Geldo i de Guardamar podrà gaudir, sense eixir del poble, de propostes de teatre, de música i de cinema que organitzem amb la col·laboració de l'Institut València de Cultura. I tot això s'assumirà a les vostres programacions, que són per elles mateixes una magnífica excusa per visitar-vos. Invertir en cultura ja acaba s'invertir en el benestar de les persones, i com hem après dramàticament durant la pandèmia, la cultura és un bé essencial, perquè com vam dir reiteradament durant aquells mesos, la cultura cura. La cultura és, a més, un dret per a les persones, reconegut a nivell internacional, i les administracions públiques tenim l'obligació d'assegurar que totes les persones puguen exercir diixi dret independentment del lloc on visquen. Crec per això que les capitals culturals valencianes representen a la perfecció aquesta idea, i encara més enguany, quan una de les capitals, Guardamar, està a 200 quilòmetres de la capital del nostre territori, i l'altra, Geldo, no està tan lluny, però té poc més de 600 habitants. Alcira i allà, lo de malferit, moltes gràcies per la vostra implicació en la capitalitat durant tot l'any 2022. Geldo i Guardamar, gràcies per apostar per la cultura com un eix de transformació social en els vostres pobles i per acceptar el repte de ser, durant 2023, capitals culturals de totes les valencianes i de tots els valencians. Moltes gràcies. Ja coneixem els noms de les noves capitals culturals, encara que per a vosaltres no és cap sorpresa, ja que les tenim així a l'escenari. El que no pot ser és que hi hagi persones que no hagin sentit mai parlar d'aquestes localitats o que no sàpiguen ubicar-les a la nostra geografia. Tranquil·litat. No patiu perquè nosaltres vos les presentarem i ho farem en rigorós directe, ja que hem enviat a dos dels nostres reporters, a Guardamar del Segura i a Geldo, per a que ens conten des d'allà mateix com es viu la cultura als seus carrers. Conectem en primer lloc amb Ramon, que es troba a Geldo. Ramon, com va tot per allà? Hola, Victòria, com va? Hello des de Geldo. Bé, com va per València? Així, el poble està pletòric. Tots els veïns i veïnes han eixit a rebre'ns al carrer. Bé, tots els veïns i veïnes que no estan allà a la gala. Però vos dic la veritat, per a lo xicotet que és el terme municipal de Geldo, la veritat és que el poble està a parir. Per això... Ramon? Ramon, Ramon, t'hem perdut. No passa res. Anem a Guardamar del Segura, on està la nostra companya Lucía. Lucía, endavant. Hola? Sí. Sí, tu avisa'm que no escolta res. Ja estem en directe, Lucía. Te sent entre tallada, Victòria. Mare meva, comencem bé la gala. Lucía, estàs en directe? Ara sí. Sí, en efecte, Victòria. Hola, què tal? Així estic, en Guardamar del Segura, amb moltes ganes de conèixer els seus carrers i la seva gent. Estem a la Casa de la Cultura, on hem començat la nostra visita de la capital d'enguany de més de 5.000 habitants. Guardamar del Segura és una ciutat costanera a la cantina, en concret de la comarca de la Vega Baixa. I, com el seu nom indica, pel seu terme municipal, passa i desemboca el riu Segura. Hi ha moltes coses per conèixer d'esta capital, els llocs històrics, els d'interès cultural, però avui hem començat per una exposició molt cridanera que forma part de la Mostra d'Art Jove de Guardamar, on hem conegut els treballs de persones molt interessants, com, per exemple, un pintor de Warhammers, unes tatuadores i una dissenyadora de vestuari, entre d'altres. Victòria, sempre pensem en la cultura com una cosa elevada, no?, històrica, però les expressions culturals i artístiques d'una societat sempre poden mostrar-se de moltes maneres. Com es pot veure així? Ui, a Guardamar. Un exemple de treball ben fet, amb delicadesa, paciència i il·lusió. En esta mateixa Casa de la Cultura trobem el teatre i el Museu Etnològic de la Ciutat, on s'han rescatat molts objectes que formen part de la història d'esta localitat. D'esta manera, podem conèixer millor la seva història, com, per exemple, a la dama de Guardamar, cosina germana de la Delç. Bé, Victòria, me'n vaig cap a la platja i ara parlem. Fins ara! Molt bé, moltes gràcies, Lucía. En efecte, la cultura pot sorgir de mil maneres sempre que sigui la societat la que la posi en valor. Anem novament amb el nostre company Ramon, que està a Geldo. Sí, com us deia abans, hem vingut a Geldo perquè ha sigut nomenada Capital Cultural del 2023. Per això... Ramon? Ramon, no passa res. Tornem amb tu més endavant perquè em comenta Lucía que està a la nova parada en Guardamar del Segura. Encara no estic, Victòria. Vaja, i Lucía, on estàs? No ho sé, jo volia arribar a la platja però es veu que no hi ha manera. M'he perdut a una pinada molt frondosa. Mireu, hi ha unes cases, mig soterrades, a veure que més se'n trobi per així. Per un costat, la ciutat fenícia anomenada La Fonteta i per l'altre, la Ràbita Califal. Una mena de monestiris. L'amic molt ben conservat es veu per l'arena que l'ha cobert durant els segles. La varen trobar amb una placa fa no molt, amb tan bona sort que posava l'època de construcció i què era? A veure què més se'n trobi per així. A veure si trobi un camí per aixir d'este mar de pins. Ui, Victòria, hi ha un cartell. Posa Canal del Tio Batiste. Oh, que curiós. Qui seria ese tal tío Batiste, Victòria? Molt bona pregunta, Lucía. Ens quedem amb el dubte de qui era el tal Batiste. Bé, ara espere que per fi el nostre company Ramón puga presentarnos Geldo. Ramón, endavant. No passa res. Vaig en un bot de més de 250 quilòmetres des de la nostra capital cultural a la cantina de Guardamar del Segura a la nostra capital cultural castellonenca de Geldo. Anem amb tot. Bona nit, Geldo! A la altra part de la terrena, un paradís per als sentits. Oblida Madrid i Barcelona, d'on hi ha un lloc millor per descobrir. Dona'm la mà, quasi hem arribat de la cultura escapital. Dona'm la mà, quasi hem arribat de la cultura escapital. Geldo! 250 hàbitats. Geldo! No a vi minuts des de Sagún. Geldo! Estan enamorats del Arpa, un bolló del festival de totes classes varietà. Ben en un concurs de manuscrits. Ben en un concurs de manuscrits, perquè Ramon Rubio és així. És així! Ben en un concurs de manuscrits, premia el que escriu més bonic. Sigueu benvinguts a Geldo, un capital cultural. No feu enfadar l'alcalde, practica arts marcials. Semana cultural de Geldo, centra de geldo vincitó, festival de titelles, un petrac és Geldo i acció. Geldo! Existes de veritat? Geldo! Esteu segurs de que és real? Geldo! Per totes bandes i a color, ple de murals, per tot arreu. De mirar-nos, ja sabéis! I també que un festival de grafitis i art urbà. I no passa! Compride en artistes de qualitat. Imaginarte Geldo! De bon matí, agafa un amí i conduís fins arribar a Geldo. A anar al bar del poble i esmorzar. Demana pill i monar. Pill i monar. Tot el món viu en pau en barris de somnis i arts. Si sabeu d'una casa en venda, pa ser ens anem a mudar. Geldo! Geldo és capital. Geldo! És capital i cultural. Geldo! I si no'n creus pot sanar, si no'n creus pot sanar, si no'n ta' queda cromplar. Si veu benvinguts a Geldo! Geldo! I si no'n creus pot sanar, si no'n creus pot sanar, si no'n creus pot sanar, si no'n creus pot sanar! Que lo'es capital cultural! I si és Geldo! I si és Geldo, el millor poble del món, sols els falta llevar els vows per a ser xulo del tot. Eh, no és el moment, Vicky. Eh, WTF, Vicky? Ah, ara no. Pots visitar el Palau dels Ducs o l'església parroquial. Anem! Anem! Vore el quiosco en el recint esportiu o també pots collir Caragall. Anem! Dona'm la mà, quasi hem arribat, de la cultura és capital. Dona'm la mà, quasi hem arribat, de la cultura és capital. Sigueu benvinguts a Geldo! Capital cultural! No feu enfadar l'alcalde, practica els marcials! Sigueu benvinguts a Geldo! Capital cultural! Per si encara no ho tens clar, Geldo és capital cultural! Bé, ara, pareix que sí que se me sent. Així és Geldo, una xicoteta localitat de la comarca de l'Alto Palancia a la província de Castelló. El seu terme municipal no arriba al quilòmetre quadrat, pel que fa que es tingui un gran nombre d'habitants, per metre quadrat. Però no ens enganyem, dames i cavallers, Geldo és la localitat amb més art històric i urbà per metre quadrat! Sí senyor! Clar que sí! La nostra primera parada ens porta a un encreuament de camins. Per així passa el Camino del Grial i per així passa el Camino de Santiago. Bé, per Geldo passen molts camins, però el que he seguit jo fins ara ens ha portat hasta el Palacio de los Duques de Medina Celí. La seva reconstrucció encara no està acabada, però és evident que és un espai cultural tant per la seva forma arquitectònica i històrica com pel seu contingut. Sales d'exhibició, de lectura, biblioteca, un balcó per festejar... Bé, i què és això? Això són pupitres! I, un moment, això a mi em sona. Bé, jo crec que em sonarà a tot, és veritat? Qui no ha tingut a les seues mans un quadernillo rubio? Rubio com Ramon Rubio Silvestre, qui dona nom al col·legi d'este poble i que va ser el creador d'aquests famosos quaderns de càlcul, després d'escriptura i fins i tot ara en tenen d'estimulació cognitiva per a persones majors. Estos quaderns no són només un referent cultural i educatiu d'aquesta localitat, no. Ho són de tot l'Estat i el seu creador és d'ací. I, a més, és molt curiós, no sé si sabeu, que alguns d'estos quaderns tenen un caragol dibuixat i a Geldo se'l coneix com el poble dels caragols. Victòria, tu per què creus que a Geldo se'l coneix com el poble dels caragols? Molt bona pregunta, Ramon. Per què caragols? Pot ser que es fiquen a les seues cases quan fa calor i iixen quan ha plogut? No ho crec. Lucía també s'havia quedat amb un dubte des de Guardamar del Segura. Així que anem des de Castelló fins a Lacan per a veure si la nostra intrépida reportera ha obtingut més informació. Hola, des de Guardamar, novament. Continuo passejant-me per la naturalesa de Guardamar perquè això és enorme. I just m'he trobat amb Mari Àngels que m'està contant totes les activitats que es fan ací a la sombra de l'opino. Bé, ella és encaixera i això és precisament una de les activitats que es fan ací, no Mari Àngels? Sí, però no sé per què voleu parlar amb mi, si jo sóc la menys indica. Perquè vostè porta una tradició ben bonica del poble i volem gent que ens parli en primera persona, de proximitat. Bueno, doncs això és el que fem. Venim ací a fer la labor al Parc de Reina Sofía perquè s'està molt bé i aixina la gent que passeja per ací siguen d'ací o madrilenyos pot veure el que fem i animar-s'hi a fer. Dic madrilenyos perquè són els turistes que tenim ací. Això és vindre a fer teràpia. Ho dic jo i ho diuen les meues companyes de les classes perquè jo dono classes de brodar. Sí, sí, sí. És desconnectar, no barallar-se, evitar compromisos que no vols. El que passa és que a la gent jove no li va. Però per això ho fem al carrer, per a veure si la gent s'anima. Però tenint el cor d'ingles allà al costat és molt difícil que la gent s'animi a fer-se les coses, la veritat. I no sé què més vols que te diga. És molt interessant el que ens comentes, Mari Àngels, perquè coses així formen part de la cultura d'un poble, tant l'acte de brodar com la troballa social de la que parles. Sí, i si del carrer ens dóna visibilitat i anima la gent. I la gent jove, doncs no ho sé, ens farem un TikTok. Una pregunteta més, Mari Àngels. Vostè coneix el canal del Tio Batiste? Clar que sí, a la Pinada. És que la Pinada és un símbol de Guardamar del Segura. I anem allà a fer-nos la mona. És una cita obligatòria. I com dius tu, fem acte social i posem en valor la història del nostre poble. I la de la Pinada. Perquè la Pinada no ha estat ahí tota la vida. Ah, no? No. Però això que te ho conte millor d'una. Que segur que ho explica millor que jo. Ah, d'una. Sí. D'acord, la buscaré. Però vostè sap qui era el Tio Batiste? Ai, filla, jo això no ho sé. Potser va ser algú que va fer la Pinada. Ah, i jo com podria saber-ho? Bueno, és que tenim una historiadora, Guardamar del Segura, que ho sap tot sobre la... Tot, tot, li diuen Diego. Hola. Sí. Hola, Diego Bonico. Ell no és de Guardamar, és d'ells, però el volem igual. Bonico. Explica'l'hi a aquesta xiqueta que vol saber coses sobre Guardamar. Jo és que he de fer coses i no ho puc continuar. Molta sort, eh? Adéu, adéu. Bé, adéu. Adéu, adéu. Que vagi bé. Sí, sí. Hola, Diego, què tal? Com estàs? Bé, estem ara amb Diego, historiador i guia turístic del poble. Bé, Diego, si vols anem cap al castell i me l'ensenyes, que jo encara no he vist cap castell. Ah, no, ni el voràs, Lucía. No, no, no. Ara el que hi hagi podràs veure un dibuix i una maqueta que ens mostren el que va ser del castell. Però ara, bé, tenim un excel·lent mirador i a l'estiu el fem servir com a auditori d'espectacles a la fresca. Ah, molt bé. Sí, no sé si saps que al llarg de la nostra història hi ha hagut sismes que han condenat edificis històrics com el castell i el poble que vivia al voltant del qual. Però també ens han aprofitat per conservar altres espais com la Ràbita Califà. Ai, és per això que a les Hores estava soterrada. En efecte. Vaig a lamentar. Molt bé, i a les Hores, és que la veritat, és que Guardamar és increïble, s'ha de gaudir molt descobrint la seva història, no? Perquè no pareu, com diria jo, de desenterrar històries. Ens encanta desenterrar coses tot el rato. Què més ens podríes contar d'esta localitat, Diego? Vols a ver més coses? Per favor. Estàs segura? Sí, perquè eres una apasionada de Guardamar. Música. 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 La familia en papal mes, o celebren como si fuera el capitán de una comparsa. Cuando comienza a caer el día, se me han ido. Agafa los mis libros y em posa a investigar. Guarda más el secreto. Pensa en el castell quan estic dormint, y en el terratremol que el va a destruir. Guarda más el secreto. Ciutadella amurallada, que albergaba la villa de Guarda más. Fenicis i vets, musulmans i romans. 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 Al llarg de la història han passat. Moltes cultures que ens han deixat. Patrimoni, cultura, som capital cultural. Guarda más el secreto. Guarda más el secreto. La fortaleja de l'estat. La fonteta i el molí de Sant Antoni. Guarda más el secreto. Y el secreto. La arena de l'eltures es menjava al poble. I pel plenar es van plantar. Un pinar. Fenicis. De tot el que es pot saber. Tot sobre Guarda más. Però és que este poble sempre et sorprèn. Un altre descobri. Ah, per supost tenim la dama de Guarda más. La dama de Guarda más. Descoberta en un yacimiento en l'any 1987. Som capital cultural. Guardamar del Seguro. Guardamar, guardamar, guardamar. Guardamar del Seguro. Som capital cultural. Guardamar del Seguro. Guardamar del Seguro. Guardamar del Seguro. Guardamar del Seguro. No sé, no sé, és que estic al·lucinant. És que es nota que eres un enamorat de la història i especialment de la història de guardamar. Així és. Bé, crec que eres la persona indicada per respondre'm una pregunta que és que no tinc la resposta. Segur. Segur, eh? Qui era el tio Batiste? Què? M'has pillat. No ho sé. Ai, la mente, jo no volia posar-te... Sempre es pot aprendre una cosa més de guardamar, però saps què et pot ajudar? Qui? Duna. Ah! Duna? Sí. M'han parlat d'ella, però no la conec encara. Duna, que és una duna... No, 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 no. Duna és un personatge creat per apropar la història de la ciutat als habitants més joves. Ah. Si algú sap qui era el tio Batiste, és la nostra amiga il·lustrada. D'acord, la buscaré. Ja m'han parlat d'ella dos voltes. Molt bé. Bé, Diego, moltíssimes gràcies. No sé, ens veurem per demà. Que vagi molt bé. Ens cantarem unes cançonetes. Sort. Gràcies. Adeu. Adeu. Bé, amics, amigues, continuï la meva visita per aquesta capital cultural i en no res, torni amb tots vosaltres amb noves entrevistes i més informació. Victòria, adeu, fins ara. Fins ara, Lucía. Moltes gràcies. I moltes gràcies també a Diego. Una besaeta. Tornem a Geldo amb Ramon. Endavant, company. Perdoneu. Coses del directe. Un momentet. Ramon. Un momentet. Ja estem. Sí, vull, vull. Molt bé. Ja estic així. Com va tot per Geldo. Molt, 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 molt bé. Doncs estic així al carrer davant d'uns dels moltíssims grafitis que podem vore a les façanes de les cases de Geldo. Bé, mires, però mires, trobes art urbà i fins i tot tenen un passeig anomenat Passeo de l'Arte. Així, a Geldo destaquen grafitis de Cholaca, David de Limón, la nena guapa i les artistes caragoles locals, Alba Sanauja i Cassandra Kunz, l'autora del grafiti que tinc així al darrere, entre d'altres. Bé, tots ells es donen cita així per al festival pictòric anual Imaginar-te Geldo, tot un espectacle visual que creix contínuament des de 2017 i que obri la porta a projectes més ambiciosos i vertebradors de la cultura, societat i desenvolupament rural com ara les residències artístiques o el futur projecte El barri dels artistes. Saps, Victòria? M'he trobat murals amb referents feministes, murals sobre la bellesa, la naturalesa, fins i tot un dedicat a Rubio, però el que més he vist, saps que ha sigut? Què? Caragols! És que esta gente està obsessionada amb els caragols. Pot ser, per ahí se'ls diuen així? No ho sé. Vaig a parlar amb l'alcalde a veure si, com a representant d'este poble, em pot respondre el per què d'este mal nom. A veure, demane... No, 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 no. Demane silenci, demane silenci perquè m'han dit que està impartint una classe, val? Vinga. Hola, alcalde? Maestro, no me habían dicho que la classe era de... De judo. Ah, de judo, qué interesante. ¿Y a quién da classe? Normalmente, a los niños y niñas de la comarca, pero hoy, a ti. Vaya, esto no estaba preparado, ¿qué hago? Dejo esto, ¿no? Y me pongo... Cruza el drindal y entra. ¿El qué? El dintel. Si quieres conocer Geldo, sus palabras, debes saber. Vale, o sea, que ustedes tienen un idioma propio. En cierto modo, sí. Ah, sí, sí, sí. Pero usted no es de aquí, ¿verdad? No, yo no soy de Geldo. Ajá. ¿Puedes cogerme esto? Sí, bueno. Pero hago todo lo posible por ser pueblo, ser monte, ser río, ser arte, ser Geldo. Be Geldo, my friend. Oiga, qué elegante esto que dice usted y con esos movimientos, madre mía. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Ah, yo soy de Shatila. Pues atento, pequeño socarrat. Ya sabrás que Geldo es un pueblo de muchos caminos, igual que el judo. Sí, 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 sí. ¿Qué quiere decir usted? ¿Que aplica sus conocimientos de judo a su gestión como alcalde? El código moral se aplica a la vida. ¿Qué código? Sígueme. Ah, vale, un momento. A ver, ¿qué me coloco así? ¡Sinceridad! Expresarse sin disfrazar el pensamiento. ¿Estás bien? Sí, no sé, ha pasado todo muy rápido. Sí, espera un momentito. ¡Modestia! Hablar de uno mismo, sin orgullo, respeto, sin respeto, ninguna confianza pueden hacer. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Cuánta sabiduría desprende usted? Au. Sí. Ven aquí, hijo. A ver, sí. Ven aquí. Sí. Mira ahí al fondo, ¿ves aquel edificio? Bueno, estoy un poco mareado, no veo mucho. Sí. ¿El que está al lado de la escuela? Sí. ¿Sabes qué? Era antes una fábrica textil. Y si todo va bien, pronto será un nuevo centro cultural. ¿Otro? ¿Sabes que también tuvimos fábrica de dados? Hay muchos emblemas, Engeldo. La plaza de las lecturas, las eras, nuestra gastronomía. hay la gastronomía. Unos caracoles. Unas baquetas con el romero. ¿Los caracoles? A ver, ustedes comen muchos caracoles, ¿no? ¡Pero cómo no! Vale, claro, y por eso les llaman, a ver, entonces, ¿por qué les llaman a ustedes, a los habitantes de Engeldo, caracoles? Quizá porque vamos poco a poco, pero finalmente llegamos a nuestros objetivos. Mira hasta donde te alcanza la vista. Engeldo se ha convertido en unos años, en capital artística del Alto Palancia. Y en este 2023, en capital cultural, de la nuestra comunidad. Un orgullo maestro. Muy cierto, Ramón. El que también es un orgullo es donar el primer guardó de la nit. Entrega el reconeixement la consellera d'Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit. Recibimos aquí ahora al verdadero alcalde de Engeldo, que esperamos que nos perdone por esta escena hecha con tanto cariño. Un fuerte aplauso para David Quiles Cucarella. Gracias. Gracias. Ah, sí, muy bien. Todavía no me he recuperado. Soy bastante más amable, por lo general. Bueno, buena vesprada, buenas tardes. Honorable señora Tamarit, Raquel, consellera, ilustrísimo señor Martí, presidente de mi diputación, resto de autoridades presentes, amigos y público en general. Gracias a todos por acompañarnos en el recibimiento de este inmenso honor que es el nombramiento de Engeldo como capital cultural valenciana para este 2023. Primero de todo, quiero dedicar un saludo muy especial al pueblo de Guardamar del Segura, con el que compartiremos este galardón. Ojalá que este año juntos nos sirva para crear lazos y complicidades entre los dos municipios que perduren en el futuro. Parafraseando al inolvidable RIC en Casablanca, espero que esto sea el principio de una gran amistad entre nuestros dos pueblos. Bueno, qué inmenso orgullo. No os podéis imaginar cuánta gratitud siento por este reconocimiento para un municipio como el nuestro. Como se han dicho, apenas 640 habitantes, medio kilómetro cuadrado de extensión y que sin apenas medios económicos ni materiales, pero con mucho tesón y voluntariedad entre todos los geldanos y geldanas, hemos conseguido lo que era absolutamente impensable hace muy, muy poco tiempo. Desde 2015, iniciamos en GELDA una intensa línea política de fomento de la actividad cultural que ha ido escalando exponencialmente hasta convertir a nuestro pequeño municipio en un modesto pero vibrante referente comarcal. Y ahora, gracias a este galardón, esperemos que también sea un bien autonómico, tanto en el ámbito del arte, la música, el cine, la literatura, en definitiva, de la cultura en general. Así, la potenciación de nuestra semana cultural junto a la creación de diversos festivales y eventos culturales, como han comentado, el Imaginarte Geldo de arte urbano, Ecopoéticas, de poesía, Geldo y acción de cine, el Titirigeldo para el público infantil, Geldo y telón dedicado al teatro, la Semana de la Mujer en torno al 8 de marzo, el Rock by the River Palancia para el rock amateur comarcal, o los certámenes literarios de caligrafía en honor a Ramón Rubio Silvestre, nuestro Geldán Universal, o el de jóvenes autores que lleva el nombre de nuestro escritor de literatura infantil, Miguel Aleirach Martínez, así como la adhesión a otros eventos culturales, tales como la MICE, la Muestra Internacional de Cine Educativo, de la que hemos sido sede en 2022 y a la que seguiremos vinculados, espero, por muchos años más, o también el Cirque Poblat, el circuito de las compañías de circo valencianas, o el Festival Itinera de Música, plasman la efervescencia cultural que impregna el día a día de nuestra población. Y además de los actos organizados a nivel institucional por el Ayuntamiento, la sociedad civil se vuelca constantemente y completa la oferta lúdica y cultural del municipio, con sus actividades deportivas, culturales y sociales, organizadas tanto por la Asociación Cultural Torreselda, la Sociedad Musical del Pueblo, la Asociación de Mujeres o la de los Jubilados, así como las diferentes asociaciones comarcales que colaboran con GELDO, el Instituto de Cultura de la Alto Palancia, la Asociación Permacultura Antifrágil, el Peripherial Youth Makers de Jóvenes Artistas, el Colectivo Feminista Comarcal, la Batucada, o incluso la Universidad de la Tercera Edad ubicada en la comarca. Y es que la vida en los pequeños pueblos de interior se hace así, con la colaboración de todos, con altruismo y con mucha generosidad. Allá donde no llegan los medios económicos o materiales, llegamos con la imaginación y el entusiasmo, construyendo casi de la nada, pero asistidos por el acervo cultural centenario que rezuman nuestras calles y plazas. Y un reconocimiento como este que nos brinda la Consejería de Cultura hace que todo esto se ponga en valor y el resto de la comunidad valenciana pueda ver una imagen mucho más auténtica del mundo rural, lejos de viejos clichés y estereotipos que nada se asemejan ya a la realidad. Gracias a todos y a todas los que habéis hecho posible este momento, a mi equipo de gobierno y colaboradores, a la Asociación Cultural Torreselda, a la Banda de Música, a las asociaciones locales y comarcales, a las empresas, agentes culturales, amigos, a todos los que voluntariamente dedicáis tantas horas de vuestro tiempo libre y de vuestras vacaciones al bien común, contribuyendo al bienestar y a la felicidad de vuestros vecinos y vecinas. Quiero dedicar en este sentido una mención muy especial a Mónica Ibáñez, artista, cantante, realizadora, activista cultural que tanto me ayuda, con la que tanto discuto y de la que tanto aprendo. Gracias, Mónica. Gracias, por tanto, en nombre de este Ayuntamiento y de todo el pueblo de Geldo y por extensión de toda la comarca del Alto Palancia por otorgarnos este magnífico título de Capital Cultural Valenciano, que a lo largo de este año luciremos con orgullo y con el firme propósito de valorizar al máximo la cultura en todas sus formas, en Geldo y en el Alto Palancia y ser dignos representantes de la cultura valenciana. Muy buena vesprada y moltísimes, moltísimes gracias. Hola. Hola. Ajuda. Hola. M'he perdut en mitad de les dunes. Oh. Em sents com Laurence d'Arabia, no? Crec que tinc inclús una banda sonora per a mi. Ei. T'has perdut. Hola. Hola. ¿Eres real o una al·lucinació? Real. Però si em veus és que existisc. I qui eres? Em diuen Duna. I a tu? Jo soc Lucía i a mi m'han parlat de tu. A mi de tu no. Però ja fa una bona estona que estic veient com fas voltes en cercle. En cercle? No, no. El que passa és que teniu una pinada enorme, un desert gegant, una platja on encara no he vist la mar, la veritat. Clar que l'has vista. Però estàs tan cap ficada en saber qui era el teu Batiste que no t'has fixat. És que tinc aquesta curiositat d'una i jo crec que si algun dia aconseguis que sirgui de les dunes trobaré la resposta. El conte i una curiositat sobre l'arena? Per favor. Vine. Ai. No fa tant de temps l'arena es menjava al poble. I no ho dic com una metàfora, no, 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 no. El poble desapareixia dins de l'arena. Uau, i això com és possible? Recordes el que t'ha dit, Diego? Sí. De com es van conservar les restes arqueològiques? Clar, perquè estaven soterrades. Exacte. I que abans el poble estava dins del castell? Sí. Doncs quan es va enfonsar el castell, Guardamar va créixer per aquesta banda de la muntanya. D'acord. I van construir el poble nou amb les pedres del castell. Ai, espera i això que no queda quasi res del castell. Això mateix. Doncs igual que les dunes van cobrir els poblats antics, també va passar amb el poble nou. Ah. Clar, ja fa més d'un segle la gent de Guardamar es va fartar i va decidir trobar la manera que l'arena no avançara. I què va fer? Recordes que Marian ja està dit que la pinada no sempre havia estat així. Sí. La pinada va ser la solució. Sí. Les arrels d'espins van a fermar la terra i van aturar l'arena. La plantació va durar anys i va col·laborar tot el poble. Sí. És un dels grans esdeveniments en la història recent de Guardamar del Segura i un orgull per als seus habitants. D'acord, ja ho tinc clar. Segur que el tio Batiste va ser un dels promotors de la idea i per això li van fer un canal. No, no crec. No hi ha cap Batiste registrat ahí al mural de l'oficina de turisme. Haurà de ser per una altra cosa. Què no ho ha fet? Ui, un moment, Duna. Sembla que estic escoltant una moto. Hola, Lucía. Hola. 24 hores de les dunes. No t'ofengues, Duna. No, per a res. Lucía encara té moltes preguntes per a resoldre. Sí. Bon viatge. Bé, Duna, adeu i moltíssimes gràcies. Adéu. 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 Anem. Jo crec que vostè és l'alcalde de Guardamar. Eh? O què? Com ho saps? Perquè a mi m'han dit que si veia un motero com i sigut una pel·li de James Dean, eh? Que era l'alcalde i que és bona gent. Bé, intenta ser-ho. Alcalde, és molt bonic el que heu fet així no fa tant de temps. Ah, sí, Guardamar és fantàstic. Tant el poble com els seus habitants. Saps? Si no fora per ells i la pinada, no sabem si el poble de Guardamar existiria o seria un desart soterrat baix les dunes. És per això que comemorem aquest esdeveniment amb el dia de l'arbre. Saps? Sobretot en les escoles que van a la pinada a plantar un pi. És una manera de connectar amb la nostra cultura i amb la naturalesa. Quina llàstima perquè tot això va passar fa més d'un segle i jo crec que no trobaré ningú que ho hagi viscut. Ningú coneixerà la història del tio Batiste. No, no exactament. Així hi ha una persona que és història viva de Guardamar. Si algú sap qui era el tio Batiste ha de ser ella. I qui és? Maria. Maria la Pinyona. Uau. Vos rebrà amb molta il·lusió però abans donarem el següent reconeixement, rebem en l'escenari, a Raquel Tamarit. I ara sí, a qui rebrem amb un fort aplaudiment és l'alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Saez Pastor. Aplausos. Aplausos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a vosotros también. La verdad es que llevo disfrutando de la gala que habéis preparado. La verdad es que tengo que felicitaros por ello, pero tengo que deciros que me habéis chafado absolutamente todo lo que tenía preparado. Por tanto, quizá tengáis que volver a escuchar parte de la grandísima historia de la cultura del municipio. Quiero, evidentemente, en primer lugar, agradecer a toda la Consellería de Cultura y Esports el reconocimiento hacia nuestra ciudad, muy similar a lo que comentaba antes el alcalde de Geldo. Desde 2015, pues una apuesta muy particular y muy personal para poner a la cultura allá donde debería, no debería nunca haberse bajado. y la verdad es que tener que hablar precisamente de poner en valor la cultura parece que sea el primero de los grandes sacrilegios. Decir que cuando recibí la llamada en primera persona de Raquel, todavía no lo he olvidado, sigo todavía asimilando esa llamada porque era algo muy esperado. La verdad es que para nosotros fue un momento capital. Fue un momento capital porque venía a refrendar todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que tantas y tantas personas habían puesto sobre la mesa y con todo ese empeño desde 2015 que fue cuando llegamos al gobierno de Guardamar del Segura y tenemos muy claro que Guardamar que como habéis escuchado pues es una ciudad costera, una ciudad que evidentemente pues vive en gran parte del turismo pero que también necesita beber y consumir otro tipo de productos o activos teniendo en cuenta que además como muy bien habéis ido explicando esos activos los tenemos ahí, los tenemos enterrados y simplemente hay que desenterrarlos y ponerlos en valor. Aquí hay que romper también una lanza en favor de la consejería que creó evidentemente en el Ayuntamiento de Guardamar en los proyectos que veníamos a presentar y que por supuesto gracias a ese cariño que nos han dado desde el minuto uno ha dado como consecuencia que gran parte de ese grandísimo patrimonio se ponga en valor pues para el disfrute de toda y cada una de la ciudadanía. Decir que este este reconocimiento que compartimos con la localidad de Geldo y que evidentemente ya hemos tenido la oportunidad de comentar brevemente a la entrada de la gala pero sí es cierto que tenemos una oportunidad grandísima de unir territorio porque estamos en los extremos y creo que esa oportunidad no debemos desaprovechar y tenemos evidentemente en nuestra mano poder hacerlo. La Consejería de Cultura nos ha elegido entiendo por generar una apuesta firme por la cultura como instrumento de cohesión social y de fomento económico. Con el proyecto transversal Guardamar del Segura Cultura de Dunas y Agua planteamos una propuesta que engloba espectáculos culturales así como la promoción del rico y diverso patrimonio arqueológico evidentemente bañado por las culturas fenicia íbera romana y musulmana entre otras además de una extensa programación que potencia las artes escénicas los talleres las rutas las visitas guiadas y por supuesto también las exposiciones con piezas únicas como también se ha explicado la querida dama de Guardamar del siglo IV antes de Cristo y que cierra esa trilogía de momento pues con las damas de Baza y con la dama de Elche dentro de la cultura de la cultura íbera y que está expuesta de manera permanente en el museo en el Marc en Alicante Guardamar cuenta pues con espacios patrimoniales integrados integrados perdón en barajes naturales maravillosos como son la pinada y dunas de Guardamar hablamos del yacimiento arqueológico de la Fonteta que posee quizá el conjunto fenicio fechado ocho siglos antes de Cristo más importante y mejor conservado de Europa y como decía antes ha recibido ese cariño y esa inversión por parte del gobierno valenciano para su puesta en valor y a disposición por supuesto de toda y cada una de la ciudadanía allí mismo confiere la Rábita Califal hacemos un salto prácticamente de 1800 años y nos vamos a la Rábita Califal musulmana un conjunto arqueológico único en todo el arco mediterráneo con una calidad de conservación muy alta debido sobre todo a la impagable labor realizada por esas finas arenas de las dunas de Guardamar hay que sumar a estos yacimientos también fenicios del cabezo chiquico del estaño con también una importantísima riqueza patrimonial y cultural así como los yacimientos romano y tardor romano que podemos encontrar en primera línea de playa en la playa del Moncayo y por supuesto aunque hay que verlo el majestuoso castillo de Guardamar donde también se ha hecho importantísimas importantísimas inversiones y que como bien se ha dicho se ha convertido en un grandioso e único y único auditorio donde en verano pues evidentemente hace las delicias de todos y cada uno de los visitantes tener en cuenta que solo este verano con una programación relativamente todavía en fase de crecimiento han sido más de 15.000 personas las que han visitado todo este vestigio en apenas tres meses de puesta en valor por tanto da también de la importancia y también de las ganas que hay de beber de esta nueva cultura que hemos generado en el municipio decir que Guardamar celebró el pasado año también de 750 años de la fundación de la villa murallada una villa murallada en este caso fundada por Alfonso X el Sabio no me voy a olvidar de Duna acabo de conocerla personatge creat por la lectoría de cultura que se ha convertido en el vehículo perfecte para transmitir la historia y tradiciones de Guardamar al público infantil además de canalizar en las seas interpretaciones y publicaciones la normalidad lingüística Estem muy ilusionados y deseosos de comenzar esta distinción nos ofrece una inmillorable oportunidad de mostrar y demostrar toda la valúa y fortaleza de una ciudad como la nuestra que vol convertir-se tot el seu potencial en un referent dins de la destinació turística cultural histórica i patrimonial Comptem en un extraordinari equip que està preparant un any màgic i extraordinari sument aquesta comés l'esfori i dedicació de tots i l'entremat associatiu esportiu empresarial i per descomptat el festèrio cultural del municipi És un any molt gran per a Guardamar de Segura i content amb tots vosaltres Aquest gran repte este projecte està basat en els arts escéniques la programació cultural i didàctica així com en el nostre paisatge natural i medioambiental representat per la Pineda les Dunes i per suport per el río Segura Capital Cultural Valenciana 2023 que ve i que gran zona a la nostra ciutat mostrarem tots el valor riqueses tresors i encants que poseeix el nombre del bombo elgut poble de Guardamar moltes gràcies per la confiança de positar en nosaltres en veiem a casa es veiem en la capital cultural valenciana es veiem a Guardamar moltes gràcies Hola de nou hola camarera por favor así tenim una cambrera geldana yo no soy de geldo ah bueno pero seguro que me puede responder por qué a los habitantes de geldo se les llama caracoles oh yo que sé porque son unos blandos ah bueno ahora has tomo nota vale como se nota que no conoce nuestro querido alcalde bueno aquí tenemos a las buenas gentes de geldo ustedes son de geldo ¿de dónde vamos a ser si no? de segorbe ¿eh? de segorbe no eh poco finos son los segorbinos bueno seguro que ustedes me pueden aclarar por qué a las gentes de geldo se les llama así caracoles que le pregunte a palmira ¿a quién? a palmira palmira es de las personas más mayores del pueblo y se sabe muchas anécdotas seguro que ya te dice la razón ah ¿y dónde la puedo encontrar? en su casa claro mira ven sube sube por la rocha esta sí la cuesta y a la derecha la segunda esquina ¿dónde está la chica con flores pintadas? ah el grafiti de la nena guapa pues la puerta que tiene el alislado la mosquitera pues esa es la clase de geldano con el alcalde me ha servido fíjate Dios hasta luego te acompañaría pero es que tengo el garrón fastidiado y no puedo andar mucho ah bueno sí yo tengo que ir al horno a comprar unas margaritas que me ha pedido mi señora ah bueno pues espero que estén buenas esas magdalenas y que no sea nada lo del tobillo muchas gracias Dios hasta luego pues nada subo la rocha y me dirijo a la casa de palmira a entrevistarme con ella hola hola Lucía ¿qué tal per guardamar del segura? ¿qué tal Ramón por geldo? pues muy bien mira voy a casa de palmira a ver si me puedo responder algunas preguntas que tengo muy bien yo estoy a casa de María la pinyona que me ha rebut por saber bueno por responder historias de las donas sabias del pueblo tú has sentido el discurso de la alcalde? increíble no ah ya está ahí hola hola María ha estat muy bonito veridad ha estat muy bien muy bonito María mira es que nos han dicho que usted es una de las personas que ha viscut así toda la vida a guardamar y que seguro que tiene muchas anécdotas y curiosidades que nos pueden ver a los museos o unas runes arqueológicas que es conocedora de la sabiesa popular vaya ¿y qué vols que te conté? donc mira María estábamos preguntándonos paseando por la pinada por la rábita eso van descubrir mis hijos ¿cómo? madre así ha de haber algo cuando anávamos allá por pascua ah sí bé mis hijos a soles no eh siempre se había dicho que ahí a Islarena y había alguna cosa y mis hijos y unos otros van comenzar a escarbar a Islarena y van comenzar a trobar pedretes y así no se va a hacer más o menos y cuando yo era muy chico mi madre va plantar un pi allá y unos soldados van hacer un pahueta allá pues no pasan cosas allá madre María ¿algun personaje conegu del pueblo que recordes? uy el menjabollos el menjabollos eso es el que recorde que deia ella que mi madre la ha conegut y María ¿a qué se ha dedicado? yo a todo el que se ha podido pero primero de todo las cosas de mi casa a la cocina al caldero que a mí es muy bueno los arrosos con peixos con verduretas pero escolta los rotos de olio por la Semana Santa a eso sí que a mí es de categoría al que también me he dedicado mira ha habido cerámica he hecho cerámica ha habido gancillo mira ahora estoy haciendo bolsetas chaquetes ¿sabes? qué bonito no sí que para tú un regalet sí para tú por favor es que ahora faig cancillo mireu qué bonito el regalet que me ha fet María así que usted también es una de las que hace labor con María Ángel sí y también y también llevaba a un paúet a la vara de la mar que era el paúet de la tía María y cuando hacía el paní se arreplegaba y las veínes el duele al carrer y el despillofaba encantant en la place del Rosario per mayo hacíamos un altar a la madre vaya había un baile ay chica espera que que pensé mejor ¿vale? a la plaza que no vaya ahí ya va ahí va riera ahí va bailar riera no bailar riera no bailar que no pote bailar que a la de la mujer en la cumbre tal él prendla venga ala y sombrero en la disculpen señores que no pote bailar que a la mea nuvia que a la mea nuvia van a combregar que a la mea nuvia que a la mea nuvia van a combregar entra en casa si ha es pos a plorar no plores riera que no pots plorar tinc una germana que amb tu es vol casar yo no vull germanes yo no vull germanes ni tampoc germans yo no vull germanes yo no vull germanes ni tampoc germans que em toquem casar que no em puc casar el que em regalar és a la caixa estar arrancades agulles anells i corals fins al cementeri fins al cementeri la vacuna de fins al cementeri na samadari na vacuna ne in nishal tera illa va beso ¡Gracias! ¡Ey la va besa! ¡Ay, María! ¡Ay! Es que me emociona, ¿eh? No me recuerda muy bien de la letra. Es suficiente, María. Es que canta muy bien. Ens ha donat molta informació sobre la cultura popular de Guardamar. Es que, de fet, vosté és Historia Viva de Guardamar. Només em faltaria saber una cosa, María. Era preguntar-li si sap per què es diu Canal del Tío Batiste. Ui, el canal del Tío Batiste. Pues no ho sé, s'ha dit així tota la vida. Masagra, masagra sí que mos contaba que hi havia un home que li deien Batiste. Ah, ah, ah. Que tenia, com te diré jo, a veure, que me'n recorde. Tenia com una, com una tasca a la Fonteta. I allí és on ens reunien els homes i tot. I això ho contava Masagra, però no ho sé. Entonces, vull dir, segurament siga que el canal era per on se n'anava a la tasca. I d'ahí el nom del canal del Tío Batiste. Suposo jo, eh? Del que deia ma sogra. Que ella morí als 99 anys. I ma mare al 101. Jo tinc 90, que ja és demaciat. No, no, María. Demaciat és el que sap vostè sobre Guardamar. Bé, moltíssimes gràcies per contar-nos la història del poble des d'un punt de vista d'una veïna que ha viscut tant. I moltíssimes gràcies pel regalet, María. Chiqueta, gràcies a tu. Bé, companys, companyes, puc marxar satisfeta amb tota la informació que hem rebut avui, així. Quin viatge, companys, quin viatge. Quin viatge, per descomptat, Lucía. Que bo, María la Pinyona. Jo volia parlar amb una altra guariana de la saviesa popular, Palmira de Geldo, però m'ha dit que no pot atendre'n perquè està allà avant. I el que va allà avant, va allà avant. Però el seu fill s'ha oferit a reverents i a respondre les nostres preguntes molt amablement. Vicky, perdona, em pots cobrir, Vicky? Eh? Em pots cobrir aquesta part? És que he d'interpretar a José Manuel? Sí, sí, clar, clar. Vale, vinga, avore. Avore. Vale, voy. Hola, perdona, es que mi madre estaba lavando a mano y es un trabajo muy laborioso, no quería salir en el reportaje vestida de limpieza. No se preocupe, es completamente comprensible. Hemos venido aquí sin avisar a la calle... Del juego. Ah? Del juego de la pelota. Ah, aquí se juega la pilota valenciana? No, ya no, ya no, no, no. Pero antiguamente era un juego muy popular en este pueblo y se jugaba en esta calle. Mira, ahí al final, ves la pared de la iglesia? Pues ahí está la piedra que marcaba el Dao. Ah? Muy interesante. Usted sabe mucho también sobre la historia y la cultura de aquí. Sí, sí, sí. Bueno, también llevo la asociación cultural... Ah! Sí. Qué interesante. La asociación que colabora y organiza junto al ayuntamiento muchos de los festivales que se hacen aquí. Sí, además de las actividades que se programan regularmente. Pues enhorabuena, porque Geldo, a pesar de ser un pueblo pequeño, está a rebosar de cultura. Vaya, muchas gracias. Yo venía sobre todo a preguntarle por el tema de los caracoles. Porque, ¿por qué llaman a los geldanos y geldanas caracoles? Hemos ido preguntando a las gentes de aquí y no nos han dicho nada concreto. Bueno, seguro que todas las respuestas son ciertas. Verás, en nuestros campos hay tal cantidad de caracoles que nuestros visitantes no han podido evitar referirse a nuestro pueblo como el pueblo de los caracoles. Además, tenemos tantos que se han convertido en un plato especial de nuestra localidad. Y, bueno, eso se ha traducido en un símbolo y poco a poco se ha ido transmitiendo en un mote para nuestra localidad y en las diferentes expresiones artísticas que inunda nuestro pueblo. Pues muchas gracias. Pregunta resuelta. Pues nada, encantado de haber ayudado. Qué bien que, finalmente, hemos podido conocer curiosidades de las capitals culturales del 2023 de la mano de la gente del pueblo. Va ser un placer conocerlos de primera mano y esperemos que nuestro chico homenaje hacia vosotros, lo ha hecho rebut como un guiño cariños los momentos que han compartido. Finalmente, un edificio de hace siglos, un cuaderno de ejercicios, un parace natural o un paseo ple de murals son cultura porque hay una sociedad que le da el valor que le corresponde. La cultura no es un bien natural por sí misma. La cultura es el que nos hace formar parte del nuestro pueblo. Enhorabona, Heldo y Guardamar, pels proyectos que tenéis. Es indubtable que la vuestra cultura es muy rica. Gaudiu d'un 2023 ple de cultura. Y espectador y espectadores, quedeu vos con la frase de los tres gestos. ¡Gaudiu de Heldo y Guardamar! Finalmente, hemos acabado esta gala y se podemos ir a casa. Esperemos que haya estado divertido y no más aburrido. Ya que hoy es un día importante, brindemos el nuevo regnal cultural. ¡Gaudiu de Heldo y Guardamar del Segura! Son los nuevos capitales culturales. ¡Gaudiu de Heldo y Guardamar del Segura! ¡Fui comienza el coste de ganar! ¡Vamos de Heldo y Guardamar! La cultura, si eres de guardamar, crida cultura, cultura, si eres de Alcira también, crida cultura, cultura, y el de lleno de malferit, crida en cultura, visca la cultura. Que el de Guatama es segura, nos invidimos a visitar estas localidades. Molt bona nit, leiris and gentlemen, esperem que el nostre homenatge vos hagi agradat i que continueu apostant per la cultura, les capitals d'avui, les capitals d'ahir i les capitals de sempre. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies i bona nit. Que el de Guatama es segura, que el de Guatama es segura. Que el de Guatama es segura, 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 que el de Guatama es segura. Yo, 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 yo Si eres Kultural , doncha una veo Capital Kultural Volte y gracias Gracias. Bueno, José Luis, cuéntame cómo ha ido la gala de hoy y qué significa para Guardamar este premio. Bueno, la verdad que ha sido espectacular. La verdad es que todavía no he bajado de la nube porque, desde luego, ser protagonista con tu ciudad, con Guardamar de Segura, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y, además, con lo que implica ese galardón, ese reconocimiento de Capital Cultural Valenciana 2023, pues viene a dar ese espaldarazo definitivo a muchos años de esfuerzo, muchos años de trabajo y, sobre todo, a mostrar a toda la comunidad valenciana la potencialidad que tiene Guardamar en este aspecto, en el aspecto cultural, patrimonial e histórico. Yo creo que tengo que agradecer de primera mano a todos los compañeros de la Concejalía de Cultura que llevan años trabajando para que esto hoy sea una realidad y, por supuesto, a la Consejería de Cultura y Esports que ha confiado en el proyecto de Guardamar. Guardamar ha visto cómo esas inversiones que han procurado durante tanto tiempo dan sus frutos y esto, sin duda, para Guardamar es un espaldarazo, como te decía antes, definitivo. Ahora, esto no tiene que parar. Vamos a seguir generando actividad, generando cultura, pues para que sea uno de los nichos también de mercado, ¿no?, para completar la oferta de sol y playa gastronómica o la oferta natural de medio ambiente. Pues, bueno, la oferta cultural tiene su peso, tiene su reconocimiento y también tiene su demanda, ¿no?, por parte de la ciudadanía. Bueno, Pilar, cuéntanos cómo ha sido la noche de hoy. Bueno, pues la verdad es que sorprendente porque no nos sabíamos, vinieron a, se pusieron en contacto con nosotros el grupo de teatro, los llevamos a ver lo más característico de Guardamar, fuimos a visitar a María la Piñona y María ha sido un poco, la verdad es que ha sido el hilo conductor del espectáculo y la verdad es que estamos muy, muy contentos y, bueno, vamos a intentar que este año de capitalidad cultural, pues llevar la cultura de Guardamar a cada rincón de la comunidad valenciana. Ha sido un espectáculo increíble, ¿no? La verdad es que sí, nosotros queríamos, pues eso, que sacara un poquito lo que es el proyecto nuestro de capitalidad cultural, las asociaciones, DUNA, todo ese patrimonio cultural que tenemos de la pinada, de tomar la mona en la pinada, de hacer esas cosas que hacemos habitualmente en Guardamar, que luego nos damos cuenta, pues que mueve a toda la comarca y que forman parte de la historia de Guardamar. ¿Y es el primer pueblo de la Bea Baja que recibe este reconocimiento? Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que, bueno, muy contentos. Nosotros llevamos desde 2015, como sabéis, un proyecto que integra cultura, patrimonio y educación y queríamos, pues eso, plasmar un poquito lo bien que se está trabajando en ese sentido. El personaje de DUNA ha sido fundamental para acercar a los niños en los colegios toda esa historia de Guardamar, esos cuadernos de la mar, ahora estamos preparando el cuaderno de Lorta para contarles esas herramientas de trabajo de la cultura de la huerta de Guardamar, para que no se pierda y para que esté la memoria colectiva y, bueno, y los niños, qué mejor trabajo con ellos que el que va a hacer DUNA durante todo este año. Dime, ¿qué te ha parecido la gala y por qué estás aquí? Estoy aquí por la Asociación de Mujeres, me han invitado y he venido porque quería conocerlo y además me encanta que haya sido capital cultural y que hay que visitar Guardamar, eso desde luego. Bueno, ¿qué te ha parecido el espectáculo? El espectáculo ha sido fascinante y lo que más me ha gustado es Geldo Guardamar del Segura, capital cultural, Geldo Guardamar del Segura, capital guardamar... Y hemos venido a recoger el galardón que nos han concedido como asociación, como capital cultural de la comunidad valenciana y, bueno, y a conocer un pueblo que no conocía nada, Geldo, no tenía ni idea de que existía y, por lo menos, tengo ya interés en ir a conocerlo, aparte de todo lo que se va a hacer en los dos pueblos. Muy dinámica, muy divertida, nada pesada, muy bien, porque pensábamos que era un discurso de uno, discurso de otro, pero no, ha estado muy bien, muy amena, se ha hecho corta. ¿Has visto que se ha introducido todo en música y teatro, un poco en todo lo que es Guardamar? Luego estaban muy informados de las cosas de Guardamar y las cosas de Geldo, los personajes que han escogido, los de Guardamar conocemos a los nuestros y los de Geldo a los que han salido allí, muy bien organizado y todo muy bien, muy ameno, muy bonito. ¿A quién es el canal de Tío Batiste? Eso quisiera saber yo, ¿qué es? No, ¿quién es el Tío Batiste? Porque qué es lo sabemos, pero quién es no. ¡Gracias!